Tribalán, tribalán, baró, tribalán, tribalán, sabó, que segurizá Voy a ayudar, voy a ayudar, voy a ayudar, tribalán, tribalán, sabó, que segurizá Ako te pitra, ljubba, ja, ljubav, mir, grman, lipo, necije, simamo na sviju sto A triba nam, triba nam, malo, triba nam, triba nam, malo, triba nam, triba nam, samo, da se volit znamo